Y hoy presento nuestra reina pepeada, arepa tradicional venezolana. En un bol voy a agregar dos tazas y media de agua, media cucharadita de sal, por dos tazas de harina. Harina de maíz. Las dejamos reposar ocho minutos aproximadamente. Y comenzamos a amasar. Amasamos durante unos cinco minutos. Una vez que se despega del bol, ya la masa está lista. Y comenzamos porcionando para formar la arepita. Agarramos una bolita y le vamos dando forma a la arepa. Así queda nuestra arepa. La vamos colocando en un platito para seguir con el mismo proceso. De esta cantidad de harina salen aproximadamente unas nueve o diez arepitas. Todo depende del tamaño de la arepa. Colocamos un sartén o una plancha sobre la hornilla y untamos un poco de aceite con un papel toalla. Colocamos las arepas entre cinco a siete minutos. Volteamos. Y por cierto, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que puedas disfrutar de este y otros videos. Y activar la campanita para que estés al tanto de las notificaciones. Repetimos y tapamos nuevamente por cinco o siete minutos. Una vez listas, retiramos. Vamos con la preparación de la ensalada. Para esto vamos a usar pollo, palta, cebolla. Rallamos la cebolla. Es un pedacito de cebolla. Menos de un cuártico de cebolla. Agregamos el pollo. Pollo mechado. Y yo en este caso estoy agregando dos paltas. Se agregan las paltas. Esto queda delicioso. Yo los invito a que lo preparen. Mezclamos todo. Comenzamos triturando las paltas. Y de manera que se vaya integrando con el pollo. Y la cebolla. Lo mezclamos muy bien. Agregamos sal. Al gusto, por supuesto. Mostaza. Mayonesa. Y mezclamos. Revolvemos. Muy bien. Para esta ensalada llamada Reina Pepeada. Abrimos y untamos mantequilla sobre la arepita. Con la arepita así calientita como ven. Y rellenamos. Con la ensalada. Esto de verdad que es una delicia. Yo los invito a que en cuanto tengan la oportunidad. Las preparen. Para que las prueben. Y se deleiten con estas famosas Reinas Pepeadas. ¿Cómo lo voy a hacer yo en este momento? A ver cómo quedó esta reina. Como dice su palabra. Como dice su nombre. Toda una reina. Una reina pepeada. Y a disfrutar. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.